Bienvenido al tutorial para cargar en la web proyectos y actividades de la convocatoria 2014. Para comenzar con la carga de propuestas, ingrese en el portal de extensión www.extension.uner.edu.ar. Desde la pantalla principal del portal, al margen superior a la derecha de la pantalla, haga clic en Ingresar. Si usted echa cuenta con usuario y clave para acceder al sistema, ingrese su dirección de mail, contraseña y haga clic en Ingresar. Si aún no posee datos de acceso, ingrese en Haga clic y cree su cuenta. Para poder hacerlo, deberá completar el formulario que aparece en la pantalla ingresando su DNI, nombre y apellido, email, clave, repita su clave y haga clic en Crear mi cuenta. Paso seguido, verá una leyenda que indica, su cuenta ha sido creada, revise su casilla de correo para verificar los datos. Abra otra ventana en el explorador de Internet, ingrese a su casilla de correo y abre el asunto, Confirmación de cuenta UNER. Una vez abierto el mail, haga clic en el link que allí aparece. Si abrirá una nueva pantalla con la leyenda, su cuenta ha sido confirmada. Ingresar al sistema de extensión. Haga clic en Ingresar al sistema de extensión. De vuelta, en el sistema de extensión, ingrese su dirección de mail y contraseña antes creada y haga clic en Ingresar. De esta manera, accederá al panel de Administración, donde comenzará a cargar su propuesta. Para agregar una iniciativa de extensión al sistema. En esta pantalla, se cargará la presentación de la iniciativa. Para eso, deberá seleccionar el tipo de iniciativa que desea, colocar el título de la propuesta, escribir las palabras claves que consideren necesarias, seleccionar la unidad académica ejecutora, las unidades académicas asociadas, donde en caso de querer elegir más de una, tendrá que mantener presionada la tecla Control y seleccionar las opciones. Complete la duración en Números. Y por último, el resumen de no más de 500 palabras. En la siguiente pantalla verá la leyenda La iniciativa se ha creado correctamente y debajo, el título de su proyecto sobre el cual deberá hacer clic para continuar. Aquí se desplegará el formulario completo con sus seis secciones. Presentación, Equipo, Diseño, Instituciones, Actividades e Impacto, Presupuesto. La primera presentación aparecerá completa. Ahora, deberá seleccionar la solapa de equipo. Aquí ingrese el apellido para buscar personas en la base de datos de extensionistas. Si encuentra a quien busca, márquelo con el mouse, seleccione el rol que desea asignarle y presione Agregar al equipo. Agregue tantos extensionistas con sus roles como sea necesario. En caso de que la persona que busca no esté en el listado, deberá cargarla. Para eso, presione sobre la leyenda Cárguela haciendo clic aquí. Allí se desplegará una pantalla secundaria en la que deberá completar Apellidos, Nombres, E-mail, DNI y hacer clic en Agregar extensionista. Una leyenda, El integrante ha sido agregado a la base de datos, le avisará que la carga fue exitosa. Cierre la ventana. Ingrese el apellido del extensionista recién cargado en el campo Ingresa un apellido. Seleccione su rol y haga clic en Agregar al equipo. Terminada la carga de todos, presione Guardar cambios. En esta pantalla, verá la leyenda Los cambios al equipo han sido guardados. Paso seguido, presione a la solapa Diseño para continuar. Allí complete la justificación, cuál es la localización territorial del proyecto, cuál es la solución al problema que se ha diagnosticado. Indique si el proyecto se inscribe en un programa más amplio, el objetivo del proyecto, los objetivos particulares o componentes. Para terminar y guardarlo cargado, presione Guardar cambios. En esta pantalla, verá la leyenda Los cambios a la iniciativa han sido guardados. Paso seguido, presione la solapa Instituciones. En esta instancia, deberá completar las instituciones participantes en su propuesta. Bajo el título Vincular instituciones con iniciativa, busque las instituciones en la base de datos ingresando el nombre. Si aparece, selecciónela y presione Vincular con iniciativa. Si la institución no está en el listado del sistema, deberá agregarla presionando en Cárguela haciendo clic aquí. Allí se desplegará una pantalla secundaria en la que deberá completar Nombre, Ciudad, Director Presidente, Sitio Web y hacer clic en Agregar institución. La leyenda La institución ha sido agregada a la base de datos le avisará que la carga fue exitosa. Cierre esa ventana, ingrese el nombre de la institución recién cargada, selecciónela y haga clic en Vincular con iniciativa. Continúe con la carga de los datos completando Nombre de la institución, Autoridad a cargo y Personas de la institución afectadas al proyecto. Luego, ponga las formas de participación, Formas de intervención de los actores en el proyecto. Al terminar, presione Guardar cambios. En esta pantalla verá la leyenda Los cambios a la iniciativa han sido guardados. Paso seguido, presione la solapa Actividades e impacto. En esta pantalla se completará el plan de actividades, para lo cual deberá descargar una tabla modelo que le presenta el sistema. Para ello, presione Descargar tabla modelo. Allí se abrirá una nueva ventana en la que deberá seleccionar Abrir, luego Aceptar, y celebrará un documento de Word donde podrá completar los datos solicitados. Objetivo particular, Actividades, Estimación tiempo de ejecución, Costo de la actividad. Terminada la carga, guarde el documento, cierre el Word y regrese a la pantalla de carga del sistema. Otra vez en el formulario de carga, presione Examinar. Busque el documento recientemente guardado, ponga Abrir y continúe cargando el formulario. Misma acción deberá hacer para completar la duración cronograma. En el punto 3, Supuestos, escriba los factores externos necesarios para el desarrollo del proyecto. Luego, complete los indicadores de impacto, del mismo modo que completó la duración cronograma, descargando la tabla, completándola y luego subiéndola al sistema. Para finalizar la carga en esta pantalla, escriba en el cuadro de Integración, Extensión, Investigación, Docencia, las articulaciones que generará el proyecto y guarde los cambios. En esta pantalla verá la leyenda Los cambios a la iniciativa han sido guardados. Paso seguido, presione la última solapa, Presupuesto. En esta pantalla se completará la última solapa de carga del formulario. Ingrese allí el presupuesto total, el presupuesto previsto para el primer año y el presupuesto para el segundo año de ejecución. Complete el detalle presupuestario y las fuentes de financiación. Y complete el financiamiento y el detalle por rubro. Al terminar la carga, guarde el documento en su PC. Cierre el Word y regrese a la pantalla de cargar el sistema. Otra vez en el formulario de carga, presione Examinar. Busque el documento recientemente guardado. Ponga Abrir y continúe cargando el formulario. En el punto 3, complete la información de las becas de extensión, llenando los espacios, cantidad de becas solicitadas y duración de la beca. Escriba la justificación de las mismas. Complete el equipamiento con el detalle y la justificación. Y finalmente, para terminar con la carga del formulario, ingrese el cronograma total de erogaciones. Descargue la tabla modelo. Complétela. Guarde el documento en su PC. Cierre el Word. Y regrese a la pantalla de carga del sistema. Otra vez en el formulario de carga, presione Examinar. Busque el documento recientemente guardado. Ponga Abrir y guarde los cambios. En esta pantalla verá la leyenda Los cambios a la iniciativa han sido guardados. Ha finalizado la carga de su propuesta. Si lo desea, presione en el margen derecho sobre la leyenda Panel de Control y regresará al panel de Administración, donde verá el título del proyecto.